La voz y pará, los monchavos, yei, 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 son misterios, yei, 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 los monchavos, yei, 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 son canceros, yei, 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 yeiii. Así es que muévela porque si no voy te la juego Pero la chiquilla es Somos chavos, hey, hey, hey Yo mi dedo, hey, hey, hey Somos chavos, hey, hey, hey Cumbian perros, hey, hey, hey Somos chavos, hey, hey Vamos, vamos Tenemos nuestra banda, que libera con sabor Nos gusta conocer, muchachas de montón Somos chavos, hey, hey, hey 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 Vámonos chiquilla, sigue la cuna Mira nomás Tantas curvas y yo sin frenos Adiviname Vamos a seguir bailando Buena música, vamos a hacer el encuentro Y como se encuentren Vaya en vaca Vaya en vaca Vaya en vaca He, 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 he No, 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 no ¡Gracias!